La tristeza persiste en el ambiente, un dolor que no parece tener fin tras la partida de Silvina Luna. Su fallecimiento dejó una herida profunda en el corazón de quienes la amaban y admiraban, una herida que no sanará jamás debido a las circunstancias desgarradoras que rodearon su enfermedad. Esta tragedia se remonta a un acto atroz, a un comportamiento inhumano por parte de alguien que tenía la responsabilidad de cuidar su salud y bienestar, pero que en cambio la sumergió en una pesadilla de sufrimiento y angustia. La muerte de esta querida actriz sigue siendo un tema de actualidad, con muchas interrogantes sin respuesta y ramificaciones que se extienden en diversas direcciones. Los estudios judiciales están en el centro de la atención, tratando de arrojar luz sobre las causas de su fallecimiento y determinar las responsabilidades que puedan haber contribuido a esta pérdida devastadora. Además, existen otros asuntos subyacentes que también se han vuelto motivo de interés. En este contexto, se ha filtrado una problemática que afecta al círculo íntimo de Silvina Luna, aquel grupo de amigos y amigas que la acompañaron en los momentos más difíciles y se convirtieron en su principal apoyo emocional. Parece ser que las declaraciones públicas de dos personas en el programa, A la Barbarosa, han desencadenado un conflicto interno en este círculo cercano. El relato de esta situación se hizo público en el programa, Socios del espectáculo, donde Rodrigo Lusich introdujo el tema al afirmar, existe una interna en el círculo íntimo de Silvina, una disputa sobre cuánto se debe hablar en público, qué información debe compartirse en las redes sociales y qué debe mantenerse en privado. Paula Varela amplió esta información proporcionando más detalles al decir, se ha producido una ruptura en el grupo de amigos cercanos de Silvina, aquellos que siempre fueron su familia elegida. Para comprender mejor la situación, Paula Varela añadió, en los últimos días, hemos visto a Analia, quien ha decidido hablar públicamente y revelar detalles muy íntimos que Silvina prefería mantener en secreto. Esta amiga ha compartido estas confidencias y ha causado una división en el grupo, algunos apoyan a Analia, mientras que otros la han excluido. La periodista profundizó en los deseos de Silvina Luna, señalando, Silvina era muy clara en su deseo de mantener su enfermedad en privado, sin fotos ni filtraciones en la prensa. Sin embargo, algunas personas de su círculo íntimo optaron por hablar con los medios y compartir detalles que ella hubiera preferido mantener en silencio. Paula Varela también destacó que Analia, quien ha sido amiga de Silvina durante tres años, no tenía la misma trayectoria de amistad que otros miembros del grupo cercano y, por lo tanto, quedó excluida de ese círculo íntimo. La situación que se ha revelado plantea interrogantes profundas sobre la amistad, la lealtad y los límites de la privacidad en un momento tan delicado como la lucha contra una enfermedad grave. La muerte de Silvina Luna ha sacado a la luz no sólo la tristeza por su pérdida, sino también las tensiones y divisiones dentro de su círculo más cercano. Este triste episodio sirve como recordatorio de la importancia de la empatía y el respeto por las decisiones personales de quienes se enfrentan situaciones difíciles en sus vidas.